Bueno, aquí estamos montando hacia el norte para ir a Graham Swamp, pero ahora por Old Dixie, que es la que estoy. Como ven, ahora hicieron una vía ciclista peatonal que puedo usar y no estoy en la propia carretera, que es de dos vías un poco estrechas, aunque esto es una ruta sin tráfico. Más adelante tomo el Swamp, que es lo que realmente vale la pena. Gracias.